Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo que y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida que ya se próxima. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacerme España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta, velad también vosotros y para ellos deponed frente a los breos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para toda la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objeto. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza y de la unidad de la patria. Quisiera, como bien, por ejemplo, invito a todos los hombres de Dios en España y abrazaros a todos para gritar junto a tu cuerpo y los sombrales de tu cuerpo, arriba espalda, viva España.